Le decía que desde la oposición son muchos los ataques, porque algunos periodistas buscaron la reacción del vocero en la Cámara de Diputados del PND para ver qué decía él sobre las medidas que ha adoptado el gobierno para enfrentar los casos de dengue. Y allí Enríquez expresó que el gobierno le cogió tarde. Debido a la gran incidencia de dengue que tenemos en el país, no han sido tardía estas medidas que toma el gobierno cuando dice que han disminuido los casos. Nosotros hace aproximadamente cuatro semanas, el bloque del Partido de la Aviación Dominicana, en este mismo Congreso, por estos mismos medios, convocamos una rueda de prensa donde denunciamos el descuido de las autoridades, con lo que ya era un brote de la epidemia. El Presidente de la República está una vez más quedándole mal a este pueblo dominicano. El Presidente de la República está reaccionando una vez más ante problemas como este, que son epidemias que son estacionarias todos los años. No pudieron ellos haber sido preventivos para este tema que todos los años acontece, producto de las lluvias y de la acumulación de las aguas residuales y los estanques en los barrios y en las provincias. ¿Qué pasó con los protocolos de seguimiento a este dengue? ¿Qué ha hecho el Ministerio de Salud Pública? Nosotros hicimos el llamado hace unas cuatro semanas y el gobierno hizo caso omiso. Hoy está reaccionando. Entonces, la culpa de las muertes de niños y niñas, la culpa de lo que está padeciendo del pueblo dominicano con esta terrible enfermedad, con esta epidemia, que no hay camas en el hospital, no hay camas en la clínica, es producto de la desatención de las autoridades de salud pública y producto de la falta de seguimiento a las políticas de salud sanitaria. ¿Y quién es el responsable? El Ministro de Salud Pública. ¿Y quién es el Jefe de la Administración Pública? El Presidente de la República. Por lo tanto, el Presidente Luis Abinader no escapa de la responsabilidad de lo que ha estado aconteciendo en el día de hoy con el escuido de esta epidemia. Por lo tanto, el responsable de las muertes que han estado aconteciendo. Y toma estas medidas porque ha habido unas denuncias en las redes sociales porque han sido muchos los casos que se han denunciado y él viene a reaccionar. Es una reacción que está llevando a cabo. Cuando ya prácticamente la curva del dengue va en ascenso y lo que hay que tomar medidas para reactiva, no preventiva. Con las medidas preventivas es que se puede eliminar el mosquito. Con las medidas preventivas es que se puede hacer que este virus estacionario todos los años pueda impactar menos a la población dominicana. Sin embargo, el Presidente, como lo que está en campaña, como sus funcionarios que están en campaña de reelección, el pueblo está solo, el pueblo está sin las autoridades porque tiene que dejar la agenda electoral a un lado y dedicarse a gobernar. El PLD hace cuatro semanas hizo una denuncia responsable y llamó la atención de las autoridades en ruedas de prensa. No le hicieron caso. El PLD la semana pasada sometió a una resolución para interpelar al Ministro de Salud Pública de su mayoría congresual, que solo está aquí para aprobar préstamos, para aprobar exenciones fiscales y tajas a cero. Desaprobó que el Ministro de Salud Pública venga a la Cámara de Diputados, a donde los representantes del pueblo, a explicar el desborde de brote de este dengue que hay en la República Dominicana. Yo no creo en las informaciones que den estas autoridades que han dejado de abordar esta enfermedad. Yo no me merece confianza. Ni el Ministro de Salud Pública, ni el Presidente de la República nos merece confianza, porque toda vez de que ellos lo que están reaccionando ante una epidemia que es estacionaria todos los años, la han convertido en un grave problema, un flagelo para los dominicanos y dominicanas. Hospitales no tienen cama, las clínicas no tienen cama, la gente está desesperada y el Presidente viene ahora a reaccionar. El culpable de las muertes del estado en que estamos con la salud en el pueblo dominicano es culpa del Ministro de Salud Pública y del Presidente de la República Dominicana. Bueno, el culpable es el Presidente. Como siempre, en el país todo lo que pasa se le pega al Presidente. Señores, gracias por su sintonía. Si Dios lo permite, mañana estamos de regreso con una entrega más de este espacio. Quiero reiterarle que si usted por una razón u otra no encuentra en YouTube, el Puerto TV, pues váyase a la página personal de William Rodríguez. Estamos recibiendo unos ataques fuertes a la página del Puerto TV. Y a veces eso conlleva algunas litis. Y YouTube a veces reserva esa página cuando se producen litis. Y tenemos que precaver para que ustedes sepan que si por una razón u otra no está funcionando el canal, el Puerto TV, el Puerto TV sí está funcionando. Está funcionando como canal. Y difundimos nuestras informaciones por varias opciones. Y una de ellas es la página personal de YouTube de William Rodríguez. Si usted no te ha suscrito a mi página personal, le invito a que lo haga. Suscríbase a William Rodríguez en YouTube. Si usted no lo ha hecho, hágalo. Por favor, hágalo. Que recibimos fuertes ataques. Me parece que esto va a continuar y tenemos que estar preparados. Sí, podrán sacar una página, pero no el Puerto TV. Señores, gracias por su sintonía. En breve viene el programa En la Biblia. No se lo pierdan. No se lo pierdan.